En la mitad de la cancha se impone el Evio, muy bien la número 8 La pelota no tiene claridad y aparece, baja la graña Para jugar rápidamente con el Chava, se le da a Varela, peligro Tiene mano a mano Varela, abre sobre la derecha para el Chori, peligro Le pego a la Chori, atajadón de Fonseca Jugada clarísima para Villa Iris Tenía todo el palo en cuesta Una pelota magnífica Atajadón clave para uno de los canales a falta de solo 7 minutos Era una jugada clarísima, un gol que podría haber cambiado todo